En un recorrido que hicieron autoridades municipales por los diferentes comedores de Pungravato, se pudo constatar la obra que llevó a cabo el alcalde de Pungravato, Ambrosio Soto Duarte. Así lo señaló la presidenta interina, Lucila Benítez Virto. Estamos haciendo un recorrido por todas las obras que Ambrosio Soto proyectó y terminó en su momento. Indicó que ella ha constatado los apoyos que se dieron a las personas de bajos recursos. Por su parte, el ingeniero Miguel Ángel Albarrán dijo que en ese lugar se construyó el inmueble, ya que no existía ninguno, en una superficie de 70 metros cuadrados, al interior del campo Esquipulas. Totalmente. Esto forma parte del terreno que comprende el perímetro del club deportivo Esquipulas. Ajá, es 10 por 7. Sí, son 70 metros cuadrados, ¿no? Es lo que se tiene, porque varía en cada comedor, ¿verdad? Pero son 70 metros cuadrados. Entonces aquí... El Ángel Albarrán describió las áreas de este comedor, pero destacó la visión de Ambrosio Soto Duarte de beneficiar a los más pobres. Lo importante de esto es la visión que Ambrosio Soto tenía, es decir, de llevar de comer a las escuelas y a la gente más pobre. En esta parte de aquí hay mucha pobreza. En la parte alta del cerro, este cerro, cerro San Juan, hay mucha gente que ni siquiera es de por acá, que han venido de Oaxaca, de otros estados que han venido aquí a trabajar. Es gente muy pobre y que vienen a comer. Indicó que estas son obras de gran impacto social y el precio de 5 pesos por cada platillo de comida es realmente simbólico. La cantidad de gente que diario viene. Entonces estas son obras de gran impacto social, de gran impacto social, porque sabemos que lo que más le pega a uno es el hambre, ¿verdad? Que hay que comer. Hoy en día la situación económica pues es muy difícil y la comida pues sale, ¿quién? 5 pesos, ¿cuánto cuesta? 5 pesos. 5 pesos. Es realmente simbólico, ¿verdad? 5 pesos que te venden la botellita de agua nada más, en donde quiera que vayas. Porque recordar, este era su primer año. El director de obras públicas ponderó la obra que hizo Ambrosio Soto durante en poco tiempo y que le faltaban más de dos años. La obra que se viene, que no puedo mencionar yo aquí la cantidad de millones de pesos, porque recordar, este era su primer año. Faltaba un segundo y un tercer año para completar la gran obra que él tenía en mente y obra que se viene, que no puedo mencionar yo aquí la cantidad de millones de pesos, los cuales ya inclusive estaban palomeados por Hacienda Federal. Por último, el presidente del Comité del Comedor, Miguel Ángel Popoca, habló de las personas beneficiadas. La cantidad exacta de que se benefician, 120, 125 beneficiarios. Lo normal, no, viene a la colonia Las Tercárenas, Querenditas, la estación, el cerrito y parte de la angostura. Lo normal es que tratamos de atender primero a los niños, que llegan niños. Cuando había clases, se salían de clases, se les pasaba que es un atolito. Aquí se da lo normal, desayuno está un atole, diferentes arroz de galleta, el almuerzo, tortillas. Ya para la comida sí es algo, un platillo fuerte, a veces les damos pollo, en fin, lo que nos manda el gobierno federal de expensa. Reporto para Telecable de Tierra Caliente, Alfredo Cruz Valencia.